Me viste provocativa su misión matar la liga, sin necesidad de amiga, tiene un panclote en amiga, sobo no al dj, me pego pa que me deje el rey, como un perreo de gay, agárrame fuerte y no me suerte, provócame calent, báilame que hoy es tu día de suerte, asumir y se le tura 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 tura, agárrame fuerte y no me suerte, provócame calent, báilame que hoy es tu día de suerte, asumir ah 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 asumir voy a dar pero no te alcanzan agarrame fuerte y no me suelte provócame Kale báilame que hoy estudiaré suerte resumido y se ve agarrame fuerte y no me suelte provócame Kale báilame que hoy estudiaré suerte resumido y se ve la disco está respeta cuando le ponen talentura se pone inquieta esa dura 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 fue la maceta de fiesta segreta el miedo lo dejo en la gaveta y me le pego un poquito más a ella le encanta cuando me voy por letras y se aprovecha esa bandida pero yo sé que esa noche me va a dar lo que yo pida y me le pego un poquito más a ella le encanta cuando me voy por letras y se aprovecha esa bandida pero yo sé que esa noche me va a dar lo que yo pida agarrame fuerte y no me suelte provócame Kale dura 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 bailando